Estoy viva Hola, estoy viva Básicamente hoy voy a hacer galletas A las 2 de la noche, de nuevo Mientras Explico Por qué me desaparecí Después de tantas personas Diciéndome que subiera video Aquí estoy Compré Kinder Porque quiero hacer galletas de Kinder No sé por qué vi una foto y se me antojaron Y eso será Hoy voy a hacer galletas mientras explico Por qué me ausente tanto tiempo Y qué he estado haciendo Y voy a hablar de cosas random Voy a medir Los ingredientes Mientras hablo de cosas Como de por qué no estuve, qué estoy haciendo Qué pasó, qué sucedió Y pues Hacer las galletas más que nada No, tenía que sacar la mantequilla Necesito 120 gramos de mantequilla Que se supone que tiene que estar suave Está suave no Pero voy a dejar que se Que se temble pues La receta Obviamente porque son galletas Y para que salgan ricos Tiene que ser de que azúcar moreno y azúcar normal No compro azúcar moreno Tengo azúcar más más Las voy a hacer con azúcar más más Y ya como que debería de empezar a hablar De por qué no había estado tan activa Y yo dije que iba a subir cosas Pero al final no subí cosas Y no se hizo nada Bueno, para empezar El último video que subí Constantemente Fue como por Por enero Tal vez diciembre Tal vez menos Y después de ese tiempo Tuve un periodo de exámenes De mi escuela Entonces junto con otras cosas Pues no pude hacer mucho Y simplemente dije Pues voy a dejar de subir un video a la semana Porque tenía muchas cosas que hacer Y obviamente no las podía seguir haciendo Después de ese periodo de exámenes Necesitaba hacer más cosas Veo mi emprendimiento y cositas así Entonces literalmente dije No, ya necesito Necesito dejar mis prioridades primero Hacer las cosas que necesito hacer primero Y eso sucedió Hice primero las cosas más importantes Primero lo que deja, ¿verdad? Primero lo que deja Y después de ese Tiempesillo que me di Pues vino el 14 de febrero Y el 14 de febrero Es como que la fecha más Ocupada para mi negocio Y entonces me tomo como una semana de descanso Después del 14 de febrero Porque está todo muy difícil Y creo que justo después Vino otro periodo de exámenes De mi escuela Porque eran de que Cada mes los exámenes Está muy loco, está muy loco Necesito cernir harina Yo sí tengo harina Después de esto ¿Qué pasó? Después de ese Tiempo donde tenía muchas cosas que hacer Y como que necesitaba descansos Porque yo ya no podía más con mi mente Y ya andaba toda Necesito, necesito descanso Hacer muchas cosas En tan poco tiempo Pues obviamente te cansa Te frustra Te... Como que sí Sí, está difícil, está difícil Pero después de esto Terminé con una PC gamer Terminé teniendo una PC gamer Poniendo un poco de contexto ¿Verdad? Nada más dije un día Voy a intentar hacer un stream A ver qué tal Nada más para divertirme Para jugar Minecraft mientras Y entonces eso ocurrió Empecé a hacer streams En una laptop Después tuve mi PC Y después empecé a hacer más streams No me he puesto mi mandil Sí es cierto Cuando hice el otro video Cocinando Tenía la misma playera De esta Pero con color crema Ay, es que a mí me encanta Vestirme como si fuera uniforme Todo Entonces eso ocurrió Tuve una PC Empecé a hacer más streams En resumen Me dediqué por completo Twitch Porque era divertido Me divierte mucho En realidad está muy divertido Pero aún así me gustan Muchos los videos de YouTube También me gusta mucho El ambiente de los streams Porque es todo como que Más natural Más tranquilo Y yo siempre quise que Se sintiera así Mi presencia en internet Que no se sintiera todo Tan fingido Y como que tan feliz Y yo No Llevo como 10 minutos Intentando hacer esto Y llevo 0 gramos Yo creo que Primero termino de hacer esto Y después regreso a hablar Porque me voy a tardar mucho tiempo Así que eso Sobre eso Ahí se ve No se ve mi cola ¿Verdad? Está duro Está durísimo Digamos que Pasé una hora Viendo TikToks Y me olvidé completamente De esto Hasta me acordé Que tenía un mandil Y dije Ay yo estoy haciendo billetas Pero pues ya Voy a seguir Ok Ya hice lo de la harina Ya hice todo esto La mantequilla Creo que todavía le falta No tengo ni idea Pero sí Creo que me caen unos streams Yo hacía streams en diciembre Nada más por diversión Tipo para jugar Minecraft Y nada más Compartirle a la gente Cosas bonitas del mundito Hasta que en febrero Tuve esta Ese gamer Esta PC Ese computadora gamer Y Seguí haciendo los streams Y entonces Todo se sentía tan bien A mí siempre me han gustado Los videos Puedo estar hablando con gente Tranquilidad Porque Luego Como que En internet Quiere que seas chistoso Y yo no quiero ser chistoso En internet Yo nada más quiero Quiero ser yo pues Y seguí haciéndolo Mucha gente me gustó Mucha gente me decía Wow Me gusta mucho tu vibra Wow Me gusta mucho hablar aquí En tu chat Y todo eso Y Recibí muy buena respuesta Tuve mucho apoyo De las personas Y estoy sumamente agradecida En serio Con eso Y entonces era como que Wow Ya era todo Todo era muy bonito Pero Me forzé además Poco a poco Dejé de hacerlo Me di cuenta De que Wow Quiero volver a hacer videos En YouTube Y Aquí estoy Mi internet siempre ha sido Un lugar Seguro para mí Y pues Solo voy a hacer Las cosas que me gustan Supongo Y compartirlas A más personas Tengo la batidora Pero no tengo Con qué batir Ahí ya tengo Dejando al lado Eso Este Me voy a Ay Si está aquí Si está aquí Ay Me está acompañando Dejando al lado Eso Y pues Volviendo a Por qué no estuve Tan activa Y por qué no podía Estar tan activa En ese periodo De exámenes También tenía que Entrar a la universidad Tenía que ver Las cosas Para entrar a la universidad Y obviamente Tengo que hacer Un examen Otro examen Para entrar a la universidad Básicamente Estaba Desmotiva Bajoneada No quería hacer nada No quería entrar a la universidad Y hacer streams Era lo único Que me ponía feliz Y entonces Obviamente Me enfocaba en hacer streams Para ponerme feliz Pero dejaba De lado Todas mis responsabilidades Y eso me ponía peor Entonces Meses difíciles Meses difíciles Y ahora En todo ese tiempo Que se supone Que tenía que estudiar Para mi examen No estudié Tuve como Tres meses Dos meses Para estudiar Para mi examen No estudié Esos dos meses Me dieron igual Esos dos meses Y estudié Dos días Antes de mi examen De admisión Pero no me aguito No me aguito No me aguito Bueno en ese tiempo Sí fue todo Demasiado estresante Y horrible Porque tenía dos días O sea yo Yo estaba desmotivadísima Sentía que no iba a quedar Sentía que no iba a hacer Nada de mi vida Sentía que me iba a morir Sentía que iba a estar pobre Todo a dar mi vida Sentía que no iba a lograr nada Mi carrera de youtuber No iba a funcionar Porque no subí videos de youtube Mi carrera de streamer Muertísima Mi carrera de administrador En empresas Más muerta que nada Porque nunca pude Entrar a una universidad Pero estudié Un día completo Y tenía otro examen Otro examen más De inglés Estoy teniendo exámenes De mi escuela Examen de la universidad Y examen de inglés Aparte Me dieron los resultados Un mes después Del examen de la universidad Fui el primer lugar De calificación De examen De administración Soy la persona más inteligente Que van a conocer En su vida Después me dieron Los resultados de inglés También salí súper bien O sea Al final Fue como que Me dieron todos los resultados Y yo dije Wow Me preocupé para nada No fue para nada Porque salí bien Yo me metí presión Para hacer las cosas bien Tal vez hubiese sido mejor Si hubiera tenido confianza En mí Nunca he hecho galletas Pero creo que ya estoy Resumen Tenía que hacer muchas cosas Me pude hacer videos Me pude hacer otras cosas Que me hacían feliz Después todo Se me juntó Después su carrera Y aquí estoy No El tutorial dice Que las dejé En el refri Por una hora Así que mientras Las dejo en el refri Voy a Precalentar el horno Y voy a esperar Que suceda a lo mejor Ya tengo el horno Ahí anda el horno Está caliente Está caliente Está caliente Y aquí está Y aquí está mi masita Que obviamente congele Porque eso decía el video Y no la puedo tocar Sí Creo que un stream Cocinando No funcionaría Porque tengo Siempre ando moviéndome mucho Ya sea para cualquier cosa Siempre me ando moviendo demasiado Terminé de hacerlas Fue un problema Sacarlas de ahí Porque estaban congeladas Pero las hice Las hice bonitas Las voy a meter al horno Voy a dejar que se haga todo eso Y Voy a regresar Con mis galletas ya hechas No puede ser Qué onda Ya las dejé un rato más Para ver si se terminan de cocinar No sé cuándo están listas Las galletas Porque nunca he hecho galletas Miren Esta es la galleta Son las 5 Y yo acabo de terminar Mis primeras galletas de la vida Están Deliciosas Están deliciosas Están deliciosas Y ya Creo que eso es todo Muchísimas gracias Estoy muy feliz Y quiero grabar más videitos Pero pues Lo siento que no digo Nada interesante Pero pues Mi canal Y yo voy a hacer lo que quieran ¿Cómo termino un video? ¿Cómo termino un video? Adiós también Estas Oh Oh no Oh no No lo voy a terminar Y yo no lo voy a decir 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 Gracias.